Hola, me llamo Manuel Higueras, soy vecino del Instituto de Tuán y presento la propuesta Jerónima Llorente, una calle para disfrutarla, con el número 618. Y bueno, esta propuesta quiere aprovechar estos presupuestos participativos para mejorar esta calle, que los que conozcan el barrio de Bellas Vistas saben que es una de las calles principales que lo atraviesa, de las pocas calles grandes que lo atraviesa, y bueno, pues los que conozcan la zona, pues habrán visto cómo se ha deteriorado esa calle desde la crisis, cerrando muchas tiendas, también saben que las aceras son muy estrechas para el tránsito peatonal y nos gustaría a muchos vecinos aprovechar esta oportunidad para mejorar las aceras, poner árboles, ya que el distrito de Tuán es el distrito con menos árboles en las calles y en general mejorar el tránsito de peatones, mejorar la situación de los comercios y que revitalice toda esta actuación en el barrio. También recuperar una idea que está en el plan de movilidad ciclista del Ayuntamiento, pero que no se ha llevado a cabo, que es utilizar esta calle para que se comunique de manera peatonal y ciclista la ciudad universitaria y el centro de Madrid, el Paseo de la Castellana, y bueno, nos parece que todo esto sería muy, muy positivo, así que por eso pedimos vuestro apoyo. Gracias.